Bueno, tengo en línea, vamos a ver cómo sale, yo estoy hoy transmitiendo aquí por Skype desde casa por este temita del talón. Él está conectado a través de WhatsApp web, así que vamos a ver si lo podemos ver en video. Él no me va a poder ver a mí, pero es un querido amigo de muchos años, porque, bueno, buena parte de lo que hoy yo estoy haciendo en los medios, de la forma que lo hago, como un periodista independiente, que se autosustenta desde hace muchos años, tiene que ver con un consejo de este señor, que era gerente en la empresa donde yo trabajaba, en la radio El Mundo y FM Horizonte. El licenciado Mario Casasco, licenciado en Administración de la UBA, máster en Dirección Comercial y Marketing de la UADE, tiene más de 35 años de trayectoria profesional en el sector privado. Bueno, va a estar en estos próximos días compartiendo una charla a propósito del tema Pymes, y queremos aprovecharlo para adelantar algunos de estos temas, teniendo en cuenta que las Pymes están viviendo una situación muy especial. A ver, Mario, querido Mario Casasco, buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buen día, tanto tiempo, tanto tiempo de conocernos, de amistad, así que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por llamarme, y segundo, hacer lo que hiciste vos es exclusivamente mérito propio, así que, nada, nada que agradecer, y cantar tu camino profesional y humana es lo que te ha llevado a sostenerse en un medio tan difícil, ¿no?, como es el periodismo independiente. Pero siempre hace falta un empujoncito, y bueno, hay gente que lo da, y por eso el reconocimiento. Y de paso, ahora que me vas a hablar de Pymes, me vas a decir cómo hacemos nosotros también, porque estamos en la misma, nos tocan las generales de la ley, ¿no? La verdad que es una situación muy, muy compleja, esta crisis, los argentinos, estábamos habituados a esa crisis, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero creo que nunca sucedió, ni en esta generación, ni tal vez la anterior tampoco, ni tal vez la que vendrá, una crisis tan compleja, tan global y tan profunda, ¿no? Este, y además con una incertidumbre muy grande, porque en realidad hoy tenemos, digamos, yo lo decía en la primera charla, digo, creo que es como un nubarrón, ¿sí?, que es la incertidumbre que nos atravesó a todos, donde en realidad tenés incertidumbre, primero de tiempo, de decir, bueno, ¿cuándo va a pasar?, ¿cuándo va a comenzar?, y después en magnitud, digamos, de qué van a ser, cómo van a ser los impactos y la profundidad de esos impactos. Entonces, la verdad que es un tema muy, muy complejo, es un momento donde creo que nadie tiene una receta de cómo salir, pero sí me parece que es muy interesante, o es una de las herramientas que se están interconectando, ¿no?, la posibilidad de compartir experiencia, compartir experiencia de cómo están sobrellevando otros colegas, otras empresas, este momento, en qué están poniendo foco, en qué herramientas están utilizando para sobrellevarlo, y, bueno, y llegar al momento donde pueda abrir las persianas, ¿sí?, y si lo voy a abrir las persianas, bueno, ¿cómo debo manejarme en un mercado que seguramente no va a ser normal, y no va a ser normal por bastante tiempo, tal vez, hasta que aparezca seguramente, este, o la vacuna, o el tratamiento, o este, para la cura de esta enfermedad, o para que sea menos letal, o, bueno, o el virus desaparezca como sucedió con otros virus, ¿no?, la verdad que es un momento muy, muy complejo, y desde ahí un poco nos pareció muy, muy bueno la iniciativa de la Escuela de Negocio de la UCEMA, de generar un espacio para compartir experiencias y dedicado exclusivamente a las pymes, ¿no?, las pymes representan en Argentina el 65% del empleo, es decir, el 65% del empleo de la Argentina es a través de pymes, y representa el 45% del PIB, del Producto Bruto Interno de la Argentina. Y, digamos, y además las pymes forman parte seguramente de las cadenas de valor de las grandes empresas, con lo cual es clave para el funcionamiento de toda la economía. Y particularmente el 70% de las pymes están radicadas en el área de Bomba, ¿no? Hoy es el área que todavía sigue con la pandemia encima, ¿no?, ¿cierto? Hay lugares del interior que todavía ya están un poco más abiertos y un poco más, digamos, funcionando, no en normalidad, pero funcionando un poco más con más actividad. Así que, bueno, eso se trata, es compartir experiencias, nadie tiene la receta, pero sí, bueno, hay prácticas, hay mejores prácticas, hay gente que le está yendo mejor que a otros, y bueno, y uno, digamos, desde la experiencia y desde el asesoramiento y estar al lado de los dueños de las pymes, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y, bueno, uno va aprendiendo y creo que este es un espacio importante para compartir. Estábamos hablando de un mercado diferente también, vos mencionabas, porque más allá de que se prolonga todavía la apertura definitiva, incluso estamos hablando de retrocederes de fase en la zona de AMBA, pero igual uno piensa que aunque se abriera todo de golpe, mañana está todo normalizado y hubo un cambio de actitud del consumidor, que seguramente se va a reflejar en las actividades de las pymes, ¿no? Sí, Carlos, la realidad es que creo que nosotros, todos los seres humanos, hoy estamos atravesados por sentimientos, por sentimientos muy fuertes, y yo creo que hay un sentimiento muy fuerte que es el sentimiento al temor, al miedo, el miedo a contagiarme, el miedo a contagiar a mi familia, digamos, y sobre todo en esta sociedad, ¿no? Porque, qué sé yo, me contaban un poco lo que sucedió en Suecia, o lo que sucedió en algunos países caminados, o el otro día escuchaba a un embajador de Eslovenia, y la realidad es que son sociedades distintas. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Los jóvenes, después de los 17, 18 años, ya no viven con sus padres. Entonces viven solos. Está probado que para los jóvenes la letalidad de este virus es menor que para la gente mayor. Pero acá en Argentina muchos de los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Entonces los jóvenes salen o pueden salir o pueden querer lograr una normalidad o continuar con las prácticas venientes, pero bueno, en definitiva vuelven con miedo, ¿no? ¿Qué pasa si le traje el virus a mi casa? Lo mismo cuando se abre una actividad. ¿Qué pasa si aparece el virus en mi línea de producción? Entonces eso creo que es un sentimiento que nos está atravesando a todos y que hace difícil que no somos los consumidores normales, ¿no? Y por otro lado, digamos, sin cuarentenas tan largas, también te lleva a otro sentimiento, que creo que es el cansancio, el atraso, el sentirse por primera vez tal vez con falta de libertad. Y acá creo que entendimos muy bien lo que significa la libertad para los seres humanos, ¿no? El poder disponer de mi vida de acuerdo a mis antojos con el solo límite de lo que me puede poner vivir en una sociedad y respetar las reglas, ¿no? Pero en este momento eso es complejo, ¿no? Así que somos consumidores muy, muy especiales. Yo creo que... Por eso digo, la realidad de las pymes me parece que hay que concentrarse en cómo sobrevivir, ¿sí? Nosotros decimos que, y hacemos en la primera charla, pues sí, creo que vamos a insistir, con una imagen, no sé si te recuerdas la náufrago, la película Náufrago. Cuando Tom Hanks descubre, digamos, una pelota de volei y le entra a hablar a esa pelota de volei, Mr. Wilson. Y por otra parte, él descubre también una caja con un, digamos, él le da un correo de Federal Express y la guarda hasta el final y logra después, por rescata, llevar esa caja a su destinatario. Y para nosotros, ese es el empresario pymes, ¿sí? Tiene, digamos, no tiene con quién hablar, tiene que generarse su propio Wilson, está muy solo, ¿sí? Pero es un gran luchador que sobrevive y logra llevar su objetivo y llevar su caja. Entonces, bueno, me parece que, digamos, esa imagen es la situación en la cual se encuentran hoy los empresarios pymes y creo que, bueno, estar generando a Mr. Wilson es algo importante, ¿no? Bueno, contanos, Mario, ¿cuándo es la conferencia y a qué hora? Los datos, a ver. Bueno, en realidad es un ciclo de conferencias que se llama gestión pyme, son totalmente gratuitos. Van a ser dos por mes, cada quinta días. Este es el segundo, va a ser el jueves 25 a las 17.30 horas, por una hora. O sea, tratamos de ser muy respetuosos del tiempo, porque sabemos que las actividades y que, bueno, hay que seguir manteniéndose o tratando de flotar o sobrevivir, digamos. Así que es algo muy respetuoso del tiempo. Y, bueno, es libre y gratuito y se pueden inscribir a través de la página web de la UCEMA, de la UCEMA, que es ucema.eru.ar y, digamos, la inscripción es a través de barra posgrado, barra inscripción, guión medio, gestión, guión medio, pymes. Y es gratuita, hay que inscribirse previamente, registrarse y después te llega un e-mail con el link para Zoom y a la hora 17.30 nos estamos conectando. Perfecto. El próximo jueves 17.30, entonces después en nuestras redes sociales y en nuestra comunicación vamos a dejar todos los datos para los que se quieran sumar. Mario, un gran abrazo. Un placer haberte tenido en el programa. Y vamos a seguir charlando porque la problemática, ya ustedes hablan de la nueva normalidad, con lo cual vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo momento de la vida. Yo creo que la nueva normalidad, todavía estamos lejos de la nueva normalidad. Y nosotros vemos esto como un proceso constante. Va a haber entre medios cierto grado de recreo, de normalidades pequeñas. Pero también es cierto que ese día después puede ser variable y puede ser que tenga varios días después. Mirá lo que está pasando en el norte de Alemania con un frigorífico que tuvieron que retroceder y confinar todo un pueblo. Así que, bueno, pero desde ya, si queremos charlar, es un tema realmente que creo que tenemos que estar todos interconectados y aprendiendo todos de todos. Abrazo, Mario. Abrazo muy grande, Carlos, y muchas gracias por este llamado. Bueno, un placer para nosotros. Ahí estuvo el licenciado Mario Casasco, un querido amigo con el cual compartimos muchos momentos de esta historia periodística que nos trajo hasta aquí. Y, bueno, proponiéndoles estos encuentros de la gente de UCEMA, como este del próximo jueves, para ver la realidad de las pymes en la nueva normalidad que, como dice, todavía está lejos, ¿no? Porque va a haber intervalos y después marchas atrás, como ya vamos viendo que va aconteciendo día a día.